Al ver estos automóviles cubiertos por el agua durante los huracanes Harvey e Irma, lo más lógico es pensar que quedaron inservibles debido a los daños que sufrieron desde el motor hasta el sistema eléctrico. Por lo regular todo el alambrado se daña, los sensores, la computadora se echa a perder, se quema. También sufre daño la tapicería, aseguran. Sin embargo, muchas personas tratan de deshacerse de ellos, para lo cual los llevan a un lugar especializado donde les quitan los asientos, les sacan el agua, los secan, les arreglan el motor, los pulen, en fin, en menos de cinco horas los dejan como nuevos. Una vez que los autos aparentan estar en buenas condiciones, son vendidos en diferentes lugares como aquí en el Valle de Texas, o incluso son llevados a otros países donde la gente los compra creyendo que está aprovechando una gran oferta. Sin embargo, lo que no saben es que el sistema eléctrico y de computación ya no tiene remedio. Nomás van a trabajar un mes, dos meses y luego van a comenzar los problemas. Se calcula que hasta un millón de autos pudieran haber sido dañados. Va a haber muchas ventas en las calles de personas que fueron a subastas, tomaron ventaja de los precios. Martín Cepeda, quien es titular del departamento que regula las ventas de autos en el condado de Hidalgo, en Texas, dice que no es ilegal vender de particular a particular, pero que sí es más riesgoso. Ya no hay protección porque ya te estás arriesgando tú directamente con el vendedor. Puede demandar a la persona, pero a veces podrían ser más los gastos legales a quien curra, por lo que recomienda adquirir de un concesionario donde antes de comprar un auto lo inspecciona. Lo pasamos por un proceso, le corremos el Carfax al vehículo. El vehículo ahí va a decir si el carro es inundado, si es chocado, si es título limpio, si es de un solo dueño, de dos dueños. Y ese reporte se lo entregan al cliente. Para que él vea que está comprando un carro que está en buenas condiciones. Y si hay algún problema, el comprador puede volver al concesionario. En Macal, en Texas, Juan Carlos González, Univisión.